Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas a todos, yo soy Marina de IfuFilm y bienvenidos a este primer episodio oficial de este podcast en el que charlaremos sobre todas las cosas habidas y por haber de fotografía analógica. Ya sabéis, carretes, cámaras, técnicas de revelar, experimentos súper locos, en fin, un montón de cosas. Así que, bueno, pues si estás deseando aprender más sobre este mundo analógico e inspirarte para fotografía, quédate aquí porque hay mucho que revelar. Ya veo lo que existe ahí. Y bueno, pues hoy estrenamos este primer episodio con un maravilloso invitado, muy buena gente, que nos va a compartir un montón de cosas interesantes sobre la fotografía analógica. ¿Qué tal? ¿Buenas? ¿Qué tal estás, Rips? Hola, mi gente, como dicen los dominicanos, que lo que... ¿Qué tal? Bueno, pues para mí es un placer tenerte aquí en este episodio estrenando el podcast. La verdad es que, no sé, bueno, no sé si la gente lo sabe, probablemente la audiencia que es hispanohablante, probablemente a lo mejor no lo sabía, pero Rips y yo estábamos participando en un programa en YouTube que se llama Analog Television, que lo lleva a Analog Wonderland, bueno, pues Paul, y hacíamos bastantes... Bueno, charlábamos mucho sobre fotografía analógica por motivos de la vida, pues no se ha podido continuar con los episodios, así que por eso... Pero bueno, nuestra pasión nunca cesa, así que por eso estamos aquí. Pues nada, pues lo que he dicho, un placer, muchísimas gracias por que estés tú aquí y bueno, me imagino que habrá mucha gente que no te conoce, así que por favor, harías el favor de, pues bueno, presentarte. Queremos saber todo de ti en plan, mira, tu nombre, de dónde eres, dónde estás, qué número de calzado tienes, no me lo escapa, todo, 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 así que lo que como a qué te dedicas y, en fin, por favor. Sí, sí, no, no, perfecto. Bueno, como dijo Marina, me llamo Rips. Bueno, mi nombre del gobierno es Eric, así que me llama mi mamá. Y yo soy de los Estados Unidos, soy americano, pero de familia dominicana. Entonces, todos son dominicanos, yo soy el primero, bueno, mi hermana fue la primera y después yo, que nacimos allá en los Estados Unidos. Pero ahora vivo en Londres y, nada, bueno, lo mismo, trabajando, mucha fotografía y viajando. Bueno, no tanto ahora por lo que pasa en el mundo, pero moviéndome aquí a Europa he viajado muchísimo. Entonces, eso es buenísimo para la fotografía porque hay oportunidades en todos lados. Y, bueno, ¿qué más? Yo tengo un canal también de YouTube que se llama Doing Film Things. Es en inglés porque ese es mi, bueno, no sé cuál lenguaje era primero, pero inglés es lo que yo hablo más, pero sí, sí, tengo una comunidad buenísima ahí con quien yo hablo y pongo mis videos y todo. Entonces, me ha gustado eso muchísimo. Y también en Instagram tengo mis cosas ahí, muchas fotos y ahora tengo muchos videos reales, que son los videos cortos. Y esos se han explotado. Muchísima gente, muchísima gente lo ve y muchísima gente viene y comenta. Entonces, voy a seguir poniendo eso ahí. Pero ya hace como seis o siete meses ahora que tengo mi laboratorio en el baño de mi apartamento. Y ahí hago mis, bueno, en inglés decimos printing, pero ¿cómo se dice en español? Se me olvidó. No te preocupes, positivar. Positivar, exactamente. Bueno, también imprimir, pero positivar creo que sería la palabra más técnica o la que se suele decir. Bueno, sí, tengo un ampliador en el baño y ahí hago todos mis, bueno, ahí positivo, como dicen. Y sí, me ha gustado muchísimo y he aprendido muchísimo y hago cinta de 35, pero también de 120. Y sí, bueno, un laboratorio lleno ahora. Tengo todo lo que necesito ahí, pero es una situación muy compacta y tengo solo exactamente lo que necesito. No es algo grande o increíble, pero puedo hacer muchas cosas buenísimas ahí. Oye, pues me alegro un montón de que ahora como que estés explotando en todos los sentidos. En plan, poniendo un montón de contenido en YouTube, haciendo también bastantes colaboraciones y sobre todo el hecho de que subes un vídeo a la semana. O sea... No, casi dos. ¡Guau! A veces tres. Pues es que una barbaridad. Esa es genial. Sí, sí, sí. O sea, ahí demuestra la pasión que tienes desbordante sobre la fotografía analógica, las ganas que tienes de poder ayudar a la gente y de básicamente compartir tu pasión con todo. No sé. A mí, sinceramente, es algo en el que yo admiro muchísimo de ti, porque no sé si la gente lo sabe. Bueno, lo has comentado, pero hace ocho meses que empezaste el canal y ya estás ahora como casi a los cuatro mil seguidores. Bueno, ¿suscribers? Bueno, en fin, ¿suscritos? Lo que sea. Personas que te siguen. La verdad es que es una pasada y me alegro un montón, seguro, que es que en cuestión de poquito, vamos, va a haber muchísimo más de tres mil o de cuatro mil o incluso más riesgo que veinte mil, porque... No, sería chulísimo. La calidad de los vídeos que tú subes, la verdad es que es, vamos, inigualable. Lo que me gusta es que, como tú dijiste, hay personas que ven los vídeos, entonces esas mismas personas me mandan mensajes, me hablan, comentan, y eso es lo que me hace a mí querer hacer más vídeos, porque sin la gente no hay nada, pero como hay gente, hay gente humana que tiene sus propias ideas y le gustan lo que yo hago, ahí eso me da más fuego para seguir. Claro, claro. Entonces, si no hubiera la gente, no lo estaría haciendo, pero como hay gente, pues ahí sigo. Claro, claro, es que, y sobre todo eso, que lo que yo creo que es una de las cosas que has estado haciendo y muy bien es el hecho de, precisamente eso, la parte más humana, ¿sabes? De estar ahí y estar hablando con la gente y aconsejándoles. Y, de hecho, incluso cuando vas a tu página de Tumblr, ¿Tumblr? No sé cómo se... Tumblr, sí, sí. Tumblr, Tumblr. Incluso nada más tienes ahí. O sea, lo primero que ves es ask me anything. O sea, pregúntame lo que quieras. Te puedes poner en contacto con él y, vamos, contigo. Y es una pasada. Por cierto, he de hacer esta pregunta de rigor, tengo que hacerla, porque, bueno, sabemos que ahora tienes, pues, un chiringuito montado en YouTube, pero también queremos saber tus inicios. Esto ya es una pregunta de rigor. ¿Cómo empezaste en la fotografía analógica? ¿Qué pasó? Cuéntame. Sí, sí, sí. Bueno, hace ahora como ocho o nueve años que he estado haciendo fotografía, pero comencé digital, como muchas personas. Y, bueno, me metí ahí y me enamoré con la fotografía de la comida primero, porque yo cocino muchísimo. Yo no soy chef profesional, pero sé cocinar bueno. Entonces, yo tuve un blog y necesitaba fotos, compré una cámara y ahí me puse. Y después de ahí, la próxima cosa fue como landscapes, cityscapes. Y yo soy de Nueva York, entonces en Nueva York tenemos los cityscapes más lindos que yo he visto en el mundo. Y tú sabes, soy de Nueva York, entonces yo digo eso, pero yo sé que en el mundo hay otros lugares muy lindísimos. Bueno, entonces seguí con landscapes y cityscapes y mucha fotografía procesada, como en Photoshop. Y eso me encantó y aprendí Photoshop muchísimo. Y después seguí, comencé a hacer fotografía de portraits y a tomar fotos de personas y gente. Entonces, me gustó eso muchísimo. Y después me mudé a Londres y aquí noté que había mucha gente que hacía fotografía analógica. Entonces, bueno, fui a uno de los meetups que London Camera Project hace. Y ahí conocí una comunidad. Y como dije anterior, las personas es lo que más me gusta a mí. Entonces, ahí había una comunidad y ahí comenzó. Y hablando con una persona, con otra, con otra. Y la fotografía analógica comenzó a hacer algo más interesante a mí que la fotografía digital. Y bueno, de ahí comencé y no he parado. Y eso fue, me mudé a Londres el año pasado en enero. Entonces, ya casi son dos años. Y en esos dos años, es casi... La fotografía analógica es lo único que hago ahora. Tengo una cámara digital que uso para grabar mis videos. Pero eso es todo. ¡Guau! Sí, pero... ¡Guau! Ahora está claro. Y estaba haciendo ahora los cálculos. Y digo, ¿qué me estás contando? ¿Que en dos años has aprendido todo lo que has aprendido? Es... Sí, sí. Es... ¡Guau! Vamos, me imagino que eres... Bueno... Sí. Me imagino que... Perdón. Pues... No, está bien. Aprendí mucho por YouTube, pero también... Como dije, había mucha gente y una comunidad. Entonces, hablando con esa gente y siempre aquí en Instagram un mensaje o un email o algo en YouTube. Siempre hablando. Y con eso, con tanto hablar, aprendí muchísimo. Y después me puse a experimentar solo. Y ahí aprendí muchísimo también. Especialmente en el laboratorio. Entonces, es todo. Hay gente. Hay videos en YouTube. Hay experimentación sola. Todo. Y ahora... Ahora no sé qué otra cosa que hacer. Solamente fotografía analógica. Está genial y desde luego, pues, eso... Pues, no sé. La verdad es que podría servir como inspiración para otras personas en las que, en plan, que no necesitas, en plan, no sé, como gastar 10 años de tu vida para poder disfrutar de algo tan bonito como la fotografía analógica. En plan, obviamente hay muchas cosas que aprender, pero ahí está lo bonito, ¿no? Como lo que has hecho tú, que a raíz de estar experimentando y de estar con gente... Bueno, ahora es un poco difícil, pero a ver, ya no sé. Ya podemos utilizar... Bueno, pues habrá soluciones. Pues, a raíz de esta comunidad, además que supongo que podrás coincidir conmigo, que la verdad es que la comunidad de la fotografía analógica es bastante unida y hay muchísima gente que ayuda. Así que, no sé, a mí, sinceramente, encuentro que tú vas ahí el ejemplo de, mira, o sea, que si yo lo puedo conseguir en dos años, seguro que cualquiera puede hacerlo. En plan, lo que le falta es, pues, eso es lo que se necesita, es pasión y compromiso, precisamente. Sí, sí. Pero bueno, a todo esto, lo que no nos has contado es cómo empezaste, en plan, ¿con qué cámara, qué? Empezaste... O sea, la cámara, por favor. O sea, cogiste una cámara desechable o fuiste... Empezaste con la homografía o no sé, ¿cómo fue? Bueno, yo... Esto se conecta a mi pasión de fotografía digital, porque yo usaba una cámara Canon 5D Mark III. Y en el sistema Canon yo tenía varios lentes. Entonces, yo descubrí un día, nada más por ahí, buscando en la red, y vi que las cámaras viejas Canon del 89 hasta como el 2002, algo así. Esas cámaras analógicas, toditas usan el mismo sistema de lentes, el EF. Exacto. Entonces, bueno, yo dije, tengo mis lentes, déjame comprar una cámara EF. Y fui a eBay, busqué, y compré la primera cámara analógica que usaba el sistema EF. Es el Canon EOS 650. Y esa cámara me costó 20 dólares, americanos, muy barata. Y bueno, llegó. Yo compré varias cintas de una tienda cerca de donde yo trabajaba. Y ahí, bueno, usé, no sé qué cinta era, pero usé la cinta, la metí en la cámara, y esa cámara es totalmente electrónica y automática. Entonces, mete la cinta, cierra la cámara, y ahí comienza. Oye, la cámara saca la cinta y ya preparaba a tomar fotos. Y ahí le pegué un lente, seguro el 50, el 51.8. Y así empezó. Ah, crema, crema, ¿eh? Esa. Sí, y eso fue en Nueva York, antes de mudarme a Londres. Ah, mira. Entonces, compré esa cámara, usé, no sé, como una o dos cintas, algo así, y dije, oh, bueno, está chévere, pero no se pegó. En mi mente no era algo que me interesaba tanto. Claro. Después me mudé a Londres, y ahí, cuando vi que había esta comunidad, bueno, yo dije, yo tengo una cámara analógica, vamos a ver qué pasa. Y esa fue la primera. Pero después de ahí, ahora tengo 16 cámaras analógicas. Es que, uff, no me sorprende. Es que, de verdad, Rips, o sea, yo lo dije el otro día, pero tenemos síndrome de camarógenes y síndrome de filmógenes, porque es que no, no podemos parar, ¿verdad? Es que no. En inglés, como dicen, tenemos gas. Exacto. Total, es que, total. Pero bueno, oye, que, no sé. Es que, ¿cómo puedes decirle que no? Oh, no, como ahorita, como ahorita, como así. ¿Cómo le puedes decir que no? Además, es que cuando la ves, te mira con esos ojitos, y dice... Cómprame. Cómprame, por favor. Y a lo mejor tú, a lo mejor, vas y abres la cámara y tiene hongos y todo, y dices, esto podría, da igual, esto es experimental, seguro que irá bien. Y lo pones de nuevo y dices, ¡ay! Así que, sí, desde luego, pues, yo creo que es algo... No estamos solos, ¿eh, Rips? Yo creo que hay muchísima gente que sufre de este síndrome y que muchas parejas han tenido que divorciar por eso. Y, pero bueno... Buscar una casa más grande, otro cuarto... Sí, pero bueno, en fin. Y, por cierto, retomando un poco la conversación que habíamos tenido antes sobre, bueno, que nos habías comentado sobre YouTube, también me gustaría saber, en plan, o sea, pasó bastante poco tiempo desde que dijiste, en plan, ostras, me gusta mucho la fotografía analógica, a realmente crearte un canal. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo diste el paso? Bueno, yo estaba, estaba, era como en febrero, yo pienso, y, no sé, yo siempre he querido tener un canal de YouTube porque me gusta hablar, me gusta comunicar con la gente. Entonces, dije, bueno, vamos a hacer un canal, va a ver lo que pasa. Y yo tenía varias cámaras que yo sabía que yo podía hablar de ellas. Entonces, dije, vamos a crear como cinco o diez episodios y ver qué pasa. Y, bueno, eso fue en febrero. En marzo, en Londres, el COVID, tú sabes, ahí se puso muy grande. Entonces, yo, yo, hasta yo me enfermé. Yo tuve, yo tuve el COVID en marzo. Entonces, estuve en la casa por una semana y no fui al trabajo. Entonces, la semana después, ahí cerraron la ciudad. Entonces, ahora estaba en mi casa y no se sabía por cuánto tiempo. Y yo dije, bueno, tengo todo este tiempo adicional que no tengo que ir para un restaurante a estar con amigos o no tengo que coger el tren para ir al trabajo. Vamos a hacer más YouTube. Y ahí comencé. Se aceleró el proceso. Entonces, de marzo, como a, vamos a decir, a junio, no sé cuántos videos hice, pero muchísimos. Dos o tres cada la semana, algo así. Y ahí, ya después de varios meses, tenía como 500 subscribers. Y dije, bueno, a la gente le gusta y me gusta a mí también, pues vamos a seguir. Y por fin, ya después, en julio, algo así, el país abrió un poco. Entonces, pude ir al Lake District, en el norte de Inglaterra. Y ahí, muchísimas fotos y ya. Y esos tipos de videos en YouTube, a la gente le gusta mucho porque es de viaje y se ve mucho la foto y todo eso. Entonces, ahí, bueno, yo dije, esto me gusta también, vamos a seguir más. Y ya, de ahí no he mirado para atrás. Ostras, qué bien, qué bien. La verdad es que sí. O sea, la verdad es que es muy admirable el hecho de que estés tan dispuesto a subir, en plan, ni uno, ni dos, ni tres, no, tres, o cuatro, o cinco Vídeos a la semana y, ya te lo he dicho, con una calidad excelente. Y precisamente eso es lo que hace que la gente, pues, se inspire más y que tome más fotografías y que, pues eso, y que las dudas que tengan, pues, van y te las preguntan a ti. Sí, sí. Sí, yo, yo, yo no soy profesional, no soy nadie famoso, no trabajo como fotógrafo, nada de eso, pero soy una persona que tiene una pasión grandísima para la fotografía analógica. Entonces, a cualquier otra persona que por lo menos tenga una pasión por la fotografía analógica, eso es suficiente. Nada más hay que seguir aprendiendo, como me gusta a mí hacer. Y también hay que salir y hacer la fotografía, porque si no sales, si no usas tus cámaras, entonces ahí no, aunque estés aprendiendo y leyendo y mirando videos, no tiene, no, no tiene habilidad, tiene, tiene que practicar. Como, no sé, no sé cómo dicen en España, pero los dominicanos dicen practicar. Practicar, practicar, sí, sí. Ah, lo mismo. Practicar, sí, sí, exacto. Bueno, pues, cualquier persona. La verdad es que no se me ocurre ningún sinónimo de practicar ahora mismo, pero sí, practicar, practicar. Y a todo esto, una de las cosas que me ha llamado la atención y que creo que está teniendo bastante atención también a otras personas es que, bueno, como lo que hemos mencionado antes, que has montado un laboratorio en tu baño. ¿Cómo es eso? A ver, cuéntanos, cuéntanos. A ver, o sea, ¿podréis desmentir mitos? Entonces, ¿se necesita mucho espacio? ¿Es difícil? A ver, a mí me explotó la cabeza. Cuéntanos, por favor. Bueno, lo más importante para un laboratorio es tener un lugar que pueda ser completamente oscuro. Y digo un lugar porque no necesita ser un baño, no necesita ser un cuarto grande. Puede ser un closet, como decimos los dominicanos, un closet. Y ahí, donde tienes tus abrigos y tira todas tus cosas que no quieren ver. Entonces, ese espacio, si es oscuro y puedes cerrar la puerta, eso es suficiente por lo menos para el proceso de la ampliadora. Y eso es suficiente. Después, coge tu papel y lo metes dentro de un tanque. Puede ser un jubo tank, lo que sea. Pero uno específicamente para el laboratorio. Y ya después de esa parte, puedes prender las luces, puedes abrir la puerta, lo que tú quieras. Y entonces, no se necesita un cuarto grandísimo que sea completamente oscuro. Yo uso el baño mío porque mi baño no tiene ventanas. Entonces, puede ser completamente oscuro muy fácilmente y hay espacio. Pero aunque sea, yo, cuando estoy haciendo la amplificación, esa parte del proceso, las luces están apagadas. Después meto el papel en el tanque, ahí yo prendo las luces y abro la puerta también porque quiero que entre el aire y circule, porque no quiero oler las gases de las químicas. Entonces, sí, no se necesita algo grande, algo profesional, nada de eso. Necesitas un cuarto pequeño, oscuro. Y después de ahí, si tiene una cocina o tiene acceso al agua afuera, donde sea, no importa. Y tú dirías que es necesario tener acceso al agua, sí o sí, en ese cuarto, ¿necesitas tener agua? Oh, en ese cuarto no. En ese cuarto, no. No, no, puedes hacerlo en dos lugares separados. A veces yo quiero estar, bueno, a veces no quiero estar en el baño porque es pequeño, está muy caliente. Entonces, yo hago mi amplificación ahí, en el baño, pongo el papel en el tanque y después salgo del baño y me voy para la cocina, donde mi cocina es grande porque es cocina y también living room. Claro, claro. Y tengo muchas ventanas, mucha luz. Entonces, yo hago mi proceso de química en la cocina. Y sí, lo hago parado ahí con el tanque, le doy vuelta y todo muy fácil, muy chévere. Entonces, cuando necesito hacer otra aplicación, entonces me voy para el baño otra vez y hago lo que tengo que hacer ahí y después salgo y todo lo mismo. Claro, claro. Entonces, ah, y una de las cosas que más me llamó la atención es que cuando nosotros hablamos a cualquier otra persona del laboratorio, la gente como que se imagina tener como unas mesas grandes con los, pero a mí tampoco me sale en castellano, las trays, las bandejas. ¿Las puñetas? Sí, las bandejas, sí, sí. Con las bandejas, con los distintos químicos, pero sin embargo a ti, o sea, tú ahora mismo estás utilizando el tanque. ¿Alguna vez has podido comparar los dos métodos? ¿O qué es lo que más te resulta más fácil o más cómodo? Sí. Bueno, depende. Si una persona hace con cinta blanco y negra, en ese proceso a la gente le gusta usar las bandejas porque puedes tener la luz roja. Entonces, con esa luz roja es suficiente para tú poder ver lo que estás haciendo y ahí puedes usar las bandejas y mover el papel de una bandeja a otra bandeja a la próxima. Y eso es muy fácil porque hay luz, aunque sea luz roja. Con el proceso para la cinta de color, no puede haber ninguna luz de ningún tipo. Entonces, usar bandejas es muy difícil porque no hay luz. Entonces, tienes que hacerlo todo ciego y tienes que mover una de otra bandeja. Se puede usar, pero no es recomendable porque es muy difícil. Entonces, con el tanque, todo cambia. Yo he hecho el proceso de bandejas con blanco y negro antes y es muy chévere porque lo puedes ver. Tú pones el papel en el developer y en segundos tú ves el papel cambiando y sale la imagen. Sí, es mágico. Y eso es algo que no, tú sabes, es muy mágico. No se sabe cómo funciona, pero es lindo de ver. Con la cinta de color, tú no ves el proceso. Y bueno, eso es parte del proceso. Entonces, no es algo que puede cambiar. Entonces, a mí no me importa. Pero yo prefiero el proceso de los tanques porque es más flexible y también se usan menos químicas. Porque con el tanque, vamos a decir que ese es el tanque. El tanque, tú le echas las químicas por adentro, arriba. Y como el tanque es así, dándole vuelta, el papel solo necesita un poquito de químicas para que contacte con el papel. Sí, sí. Y entonces, puede usar mucho, mucho menos químicas. Cuando usa los tanques, tiene que llenarlo para que haga profundidad, para que puedas meter el papel. Entonces, es más económico también. Y menos espacio se necesita para el tanque. Claro, por supuesto. Sí. El tanque es bueno para las personas que no tienen mucho espacio y quieren comenzar con algo más fácil y económico. Muy bien, muy bien. Y a todo esto, una pregunta sobre el tanque. ¿Cuántas impresiones puedes meter en un mismo tanque? ¿Solamente una o dependiendo del tanque? ¿Cómo va eso? Sí, sí. Todo depende del tanque. El tanque que yo tengo puede meter, lo máximo es un papel de 12 por 16 pulgadas. Entonces, un papel grande. Si usas papel más pequeño, vamos a decir 8 por 10, ahí puedes meter dos enteros. Y después, si estás usando los test strips, tú sabes, corta el papel para ser más económico, bueno, puedes meter lo que quema. Yo voy a decir, si tus test strips son así, de pequeño, puedes meter 10. Todo depende. Pero hay tanques de varios tamaños. Yo no pienso que voy a sacar, no pienso que voy a amplificar algo más grande que 12 por 16. Entonces, no voy a comprar otro tanque, porque ya eso es un papel, tú sabes, grandísimo. Sí, sí. Y mi enlarger lo puede hacer. Mi ampliadora lo puede hacer, pero eso es más de lo que yo quiero hacer. Posiblemente en el futuro un día, pero por ahora no. Por ahora, 8 por 10, 10 por 12, y a veces 12 por 16. Sí, además que yo encuentro que, por ejemplo, el tamaño de 8 por 10 es el FETEN, el que está bastante bien, la verdad. Ni muy grande, ni muy pequeño, está ahí como in between. Sí, sí, no es buena. Y el único problema, bueno, no es un problema, pero 8 por 10 es 4 por 5 en tamaño. Ya. Y yo uso cinta de 35 milímetros muchas veces, entonces la corta de eso es 2 por 3. Entonces tengo que hacer, no sé cómo decir crop, pero tengo que hacer crop para que quepa la imagen. Cortar la imagen. Cortar la imagen, sí. Y eso está bien, pero a veces hay algunas imágenes que cuando yo las saqué con la cámara, la fotografía que yo saqué fue exactamente en ese, como la composition. ¿Cómo digo composition? Composición. Composición. Composición, sí. La composición fue con ese tamaño en mente. Entonces, si la corto después para sacar una imagen física en la ampliadora, no sale igual. Es, you know, es otra decisión que hay que hacer después, después del paso de la fotografía. Claro. Qué interesante. Es que la verdad es que es algo a tener en cuenta a la hora de elegir el tamaño de tus impresiones, según qué cámara utilices y qué rollo de película utilices. Y a todo esto, o sea, ahora mismo, ¿qué es lo que más estás haciendo? ¿Estás haciendo más positivación a blanco y negro o a color? Es 99% color. Vale. No tengo las químicas para blanco y negro y tampoco no tomo muchas fotos en blanco y negro. Ahora estoy empezando otra vez con blanco y negro porque quiero aprender cómo tirar fotos con blanco y negro porque es un proceso diferente. Buscas cosas diferentes cuando tienes la cámara ahí puesta. Entonces, quiero aprender y quiero practicar, pero mi mayor, mi, 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 catalogue, no sé. ¿Catalogo? Catalogo, sí, sí, sí. Mi catalogo es 99% de imágenes de color. Claro, claro, sí. O sea, la verdad es que yo ahí coincido contigo. En plan, yo creo que un 5% de lo que yo disparo son blanco y negro y el resto es ese color. Ah, ok. Claro. Y para la gente que quiera iniciarse a esto de la positivación de carretes de color, ¿qué consejos les podrías dar? En plan, porque muchísima gente dice que positivar este tipo de imágenes puede resultar bastante difícil ya que lo tienes que hacer todo a ojo. Bueno, a ojo, lo está todo a oscuras y que también tienes que combinar la idea de los filtros y que precisamente lo más difícil es llegar al color que tendría que ser. Entonces, ¿crees que podrías dar algunos pequeños tips o desmentir este mito? Bueno, sí, lo considero un mito porque en realidad no es tan difícil el proceso. Sí se necesita practicar porque este proceso de positivar es igual un skill. es algo que tiene que practicar igual como el proceso de tomar fotos. Ese fue el primer paso y el último paso puede ser positivar. Entonces, tienes que practicar. No va a ser algo que del primer paso te sale perfecto. Otro consejo es que si tienes acceso a un maestro o una maestra físicamente como en una escuela o en un laboratorio de la comunidad donde vives debes ir a hacer eso porque es mejor aprender así. Finalmente, hay muchas cosas en YouTube buenas para aprender. Si es de blanco y negro hay muchísimas. Si es de color, hay menos. Pero yo tengo varios videos de color. Entonces, vaya a mirar esos. ¿Y a todo esto has creado algo para que, no sé, alguna guía para que la gente pueda iniciarse y no tener miedo y realmente, pues, no sé, iniciarse en positivar carretes de color? ¿Has creado algo? Sí, sí, sí. Yo creo una guía de PDF que se puede sacar por la red. No es gratis, es 20 dólares americanos, pero yo ahí documenté mi experiencia como alguien que quiere hacer, que quiere positivar en su casa. Y eso es específico porque si vas a un laboratorio ahí tienen más recursos y tienen cosas más que yo no tengo en mi casa. Exactamente. Pero esto sí se puede hacer en su casa y no es tan caro tampoco. Se puede hacer con como cinco o seis cosas específicas que son importantes y después todo lo que hay después de eso es opcional. Entonces, yo documenté eso, documenté mi experiencia, hay información sobre las cosas que se necesitan como los tanques, la ampliadora, cosas así. Y también hay una guía de color porque eso es lo que la gente piensa que es más difícil. Y no es difícil, pero es un proceso y hay que mirar una imagen y decidir en qué dirección quiere tomar el color porque es interesante. la gente hoy en día hace todo en digital porque sacas una foto en cinta, pero después la convierte en digital. Y ese proceso de conversión es un proceso digital. El proceso de ver una imagen positiva en papel, eso es otra cosa. Y es diferente, entonces lo que se ve ahí posiblemente puede ser muy diferente de lo que uno ve de una imagen digital que fue hecha de una cinta. Y eso, las cosas son así. No es algo malo, no es algo bueno, pero es la realidad. Y yo digo que hasta que una persona no saque su imagen, no positive su imagen en un laboratorio, no le va a tener el valor que se le debe dar a la cinta porque la cinta es increíble y también la cinta fue hecha para ese proceso de positividad. Solamente la cinta de película, cuando digo película, digo películas como de Hollywood, esa cinta fue hecha para ser digital, esa cinta moderna como el Kodak Vision 3, eso es para sacar una imagen digital. Pero, toda la cinta C41, la cinta clásica que usamos todos, eso es hecho para positivear. Y hasta que no hagas eso, no vas a disfrutar lo bueno que es esa cinta. Claro, claro, es que interesante, la verdad es que es que es eso, la verdad es que puedes llegar a experimentar y a poder incluso pues comprender muchísimo más el color y incluso ponerle tu propia estética y encontrar tu propia voz ahí precisamente en ese proceso que es en el positivado. Es un proceso de creatividad también, igual como el primer proceso de tomar la imagen, cada parte de ese proceso es otra oportunidad para ser creativo o creativa. la verdad es que es otro mundo también. Y así es rápidamente, ¿cuáles crees que son las cosas que si alguien quiere empezar a positivar en color que necesitan sí o sí, lo más básico, lo básiquísimo, o sea, sin complicaciones, ¿qué es lo que necesitas? Sí, sí, bueno, primero necesitas la ampliadora, el Elnarder, lo segundo es un tanque, eso puede ser Jobo, puede ser Patterson, hay varios tipos, también se necesita el papel porque el papel es un papel especial. ¿Cuál es el que usas tú? Yo uso Fuji Crystal Archive, para color no hay muchas opciones, pero Fuji es una de las más grandes, también necesitas las químicas porque este proceso usa químicas llamadas RA4, 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 y eso es para color, si vas a hacer, si vas a positivar en blanco y negro, las químicas son diferentes, pero necesitas las químicas, y vamos a ver, finalmente, bueno, yo pienso que eso es todo, esas son las cosas más importantes. Sí, yo creo que ya está, pues bueno, o sea, yo creo que entonces la gente no tiene nada de excusa, ¿cuánto crees entonces, cuánto crees entonces que, o sea, para tener, o sea, de dinero, para tener lo más básico, cuánto crees más o menos que te puedes, o sea, lo mínimo que te, o máximo que te puedes gastar, bueno, máximo que te puedes gastar lo que quieras, pero... Si usas, si haces solamente de película de 35 milímetros, se hace más barato, porque esas ampliadoras cuestan menos porque solamente son para ese tamaño, entonces yo compré una por 100 dólares americanos. ¡Hala! 100 dólares, qué bien. Sí, sí, y hay muchísimos y lo bueno es que si compra una de color, también se puede usar para blanco y negro, pero si compra una de blanco y negro, no se puede usar para color. Entonces, sí. que hay dos diferentes, ¿verdad? Hay dos ampliadores diferentes, vale. Sí, y entonces, eso no es muy caro, eso es barato y también el tanque, el tanque no es tan barato, el tanque es como algunos 60 dólares o algo así, porque el problema es que no hay muchos tanques, entonces la gente puede cobrar un poco más por eso. Y finalmente, el papel no es tan caro, el papel 8 por 10, un paquete de 100, cuesta como 40 dólares americanos. Oye, pues está muy bien. Sí, y finalmente las químicas, bueno, es un poco difícil porque depende de cuánto usas cada vez que haces el proceso, pero las químicas, vamos a decir, de 25 a 40 dólares y te da como un litro y medio, algo así. Guau, o sea, realmente aquí puedes hacer muchísimas fotografías por un buen rato, así que... El único problema es que cuando empieza, como dije, tiene que practicar, entonces cuando empiezas, usas más papel, usas más químicas y, sabe, el proceso coge más tiempo y más recursos, pero ya después que se pone mejor en el proceso, usas mucho menos papel, mucho menos químicas y todo sale más rápido. Claro, claro, es que la verdad es que, bueno, pues al principio como todo, pues hay que desperdiciar un par de, pues de papel y tal, al igual que cuando uno empieza en la fotografía analógica, lo mejor es comprar lo más barato, lo más así que te puedas encontrar para precisamente, pues para cagarla, si puedes, así que, y lo mismo, pero precisamente es eso que, a ver, de los errores precisamente se aprende y ahí es cuando aprendes muchísimo más, apreciar, vale, aquí bien, aquí no, aquí no también, vamos por aquí mejor, sí, la verdad es que sí y bueno, ya más o menos estamos llegando al final de este episodio y me gustaría hacerte las dos últimas preguntas que me gustaría saber cuál es entonces el futuro de tu canal y cuáles son tus planes tú como fotógrafo o qué es lo que te gustaría hacer algún tipo de meta que a lo mejor tengas o proyectos así que quieras compartir un poco de spoiler con nosotros, por favor. Sí, 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 no hay problema. Bueno, para YouTube, bueno, no tengo una meta o un plan grande, pero quiero seguir, quiero hacer cosas más experimentales otra vez porque hace como cinco meses me puse a experimentar muchísimo con la cinta usando procesos diferentes para crear negativos porque si una cinta dice C41, posiblemente usaba otro químico como E6 o lo que sea para cambiar algo quiero seguir experimentando así porque yo pienso que a la gente le gusta ver que yo haga el experimento para que ellos no gasten su dinero y sus cosas entonces yo puedo ser el héroe que tú sabes que gasta todo para aprender la lección. Rips, yo no sé cómo ser, por cierto, aquí tenéis un vídeo muy interesante que convertiste, bueno, pues un canal, un canal, perdón, una película de color negativa a positiva. Sí, exactamente. hiciste el experimento y creo que no lo habías hecho antes, ¿verdad? No, 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 y lo hice varias veces, sí, sí, en fin, me salió bien, pero también otras que hice me salieron horribles, entonces, por ejemplo, el Sinistil, yo traté de hacerlo con Sinistil tres veces y al final tuve algo que por lo menos era pasable pero tampoco no era tan bueno y si eres tú son 15 dólares cada Sinistil, entonces... Ostras, eso duele mucho al corazón y a la cartera y a todo, ¿eh? Madre mía, uf, sí, te entiendo. Pues nada, Rips, serás nuestro héroe, por favor, haz todos los experimentos y cuéntanos que es lo más importante, cuéntanos y deja constancia porque nosotros queremos saber que hay mucha gente aquí que quiere hacer muchos experimentos locos y si tú estás para hacerlo, mejor, mejor que mejor. Exactamente y bueno, eso es para YouTube pero personalmente yo quiero, tengo un proyecto en mente que es un, que sería un libro, un photobook es sobre un mercado que tengo aquí cerca de donde vivo en Londres y ese mercado me ha encantado desde el primer día que lo vi porque me recuerda mucho de donde yo estoy en Nueva York. Como dije, yo soy dominicano y donde yo crecí en Nueva York es un barrio dominicano y la gente dominicana todo el mundo habla español muy chévere entonces cuando me mudé a Londres no hay eso aquí pero yo vivo en Brixton y hay un mercado cerca que es muy caribeño y también africano mucha gente jamaquina mucha gente de Nigeria de muchos lugares del Caribe pero también de partes del norte de África entonces quiero documentar ese lugar porque para mí es un lugar lindísimo la gente lindísima y yo voy ahí a cada rato cada semana muchos días a la semana voy a comprar entonces ya llevo como dos o tres meses haciendo fotografía ahí pero quiero sacar más porque street photography no es mi método preferido y a veces me da ansiedad entonces quiero seguir practicando para sacar en fin lo que yo sé serían imágenes buenísimas claro claro y entonces también pues me imagino que has incluso pues conocido a la gente y sobre lo que la gente te conoce en plan ¡ay! este es un fotógrafo bueno eso es lo que quiero para que ya tú sabes yo pueda estar ahí nadie me mira raro y sigo bien claro y de hecho yo creo que es una forma de conocer a la gente bastante bonita ¿no crees? en plan a través de esa cámara y muchísima gente hasta incluso bueno muchos de ellos se pueden seguir sentir un poco pues cohibidos pero otros también se sienten como ¡ah! que me quieres hacer fotos ¡sí, sí! ¡ven aquí! además te hacen poses y todo ¡exactamente! la verdad es que que bien bueno vamos a ver no sé cuándo pero posiblemente el próximo año en el verano o algo así ya este está acabado oye pues ya es que ahora que lo cuentas tengo muchísimas ganas de verlo vamos y seguro que será un a masterpiece una pedazo de obra pero vamos como un pino la verdad es que tengo muchísimas ganas de verlo y espero que lo compartas pronto en cuanto lo tengas listo y a todo esto y los que estáis aquí oyendo y que a lo mejor bueno seguid a Rips así lo podéis ver cuando saca el libro sí 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 y bueno pues llegamos a la última pregunta Rips y es una pregunta que normalmente pues que quiero hacer a cada uno que pase por aquí y es muy sencilla pero a la vez bastante profunda bueno pues Rips ahora con los conocimientos que tienes primero ¿qué primer consejo te dirías a ti mismo cuando empezaste en este mundo y qué primer consejo le darías a otra persona? el primer bueno el consejo que me daría yo mismo sería hacer más fotografía en la comunidad de donde yo soy porque no he hecho eso suficiente y ahora que lo quiero hacer no vivo allá entonces le diría le diría a mí mismo que hiciera eso y a la otra gente que está escuchando le diría que bueno si tienen la fortuna de tener cinta y poder salir y hacer cosas que salgan y hagan lo más que puedan con la fotografía porque aunque aunque fueran nada más por sí mismos las fotos o fotos para un proyecto o lo que sea lo mejor de la fotografía es estar afuera haciendo fotografía porque las cámaras tú sabes las cámaras en tu apartamento ahí sentadas en un bookshelf o en una mesa serán muy lindas pero ellas quieren salir y quieren estar afuera siendo usadas e incluso ahora que estamos en lockdown incluso usándolos dentro de casa que eso tampoco se excusa ¿verdad? sí exactamente exacto muy bien oye pues es maravilloso esto que acabas de compartir la verdad es que pues precisamente es lo que necesitamos pues yo precisamente hoy lo estaba compartiendo en el instagram que una de las cosas más importantes cuando nos sentimos poco inspirados es precisamente tomar la acción de tomar fotografías porque la inspiración no es algo que venga así como de la magia sino pues que tienes que ir tú y agarrarla por el pescuezo y decir vete para acá exactamente y ahí es cuando pues que te llega y no sé y te inspiras pero bueno oye pues Rips un placer que hayas venido aquí y que y que hayas estrenado este primer episodio de este podcast para mí sinceramente ha sido un honor y la verdad es que gracias yo espero que que te puedan invitar más veces que y que hablamos de y que hablemos de muchísimas cosas más y con otras personas y si se da el caso seguro que sí 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 el placer es mío gracias de nada y bueno pues nada para la gente que estéis aquí eh os voy a dejar todos los links aquí abajo eh todos los vamos para que hagáis stalk a Rips tanto en instagram como en youtube por favor suscribiros porque tiene un montón de vídeos que vamos que os vais a aprender un montón y bueno y que si tenéis alguna duda también él está para pues para ayudaros en le miráis algún mensaje y no olvidéis que si queréis adentraros en el mundo del apositoado en color él tiene una magnífica guía en lo que os va a ayudar desde desde cero a y bueno pues os va a guiar en todo el proceso sí que os muráis en el intento así que por favor id para allá así que pues nada Rips un placer que estéis por aquí y nos vemos entonces en el otro episodio en el bueno el siguiente no en el otro muchas gracias nos vemos venga hasta luego chau 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 chau